La bebecita explota contra Lisbega, ridícula anda, con mi ex. Daniela Alexis, mejor conocida como la bebecita, llamó ridícula a Lisbega por andar con su ex que es más chico que ella. Daniela Alexis, mejor conocida como la bebecita, es una de las influencers más queridas de México debido a su extrovertida personalidad, además de su belleza con la que ha conquistado a miles en sus redes sociales. Y es que la joven ha logrado colarse en el medio del espectáculo al participar en reality shows como Enamorándonos o MasterChef Celebrity lo que le ha permitido llegar al gusto de sus fans. Además, y como te dijimos en La Verdad Noticias, en días pasados la bebecita causó furor por su ajustado traje de cuero, sin embargo ahora se encuentra en medio de una polémica pues arremetió contra Lisbega. En entrevista para el medio de chismes de farándula TV Notas, la bebecita arremetió contra Lisbega y la llamó ridícula por andar con Brandon su ex. Y es que en la entrevista la bebecita dijo que ella y Brandon han querido darse una nueva oportunidad en el amor, pues desde hace cinco años han estado en una relación de amigos con derechos pero ahora se planteaban la posibilidad de estar en una relación seria, misma que fue frenada por los humores de que él está saliendo con Lisbega. Bueno, de que solo son amigos, no lo creo, que sea su novia, tampoco, que ridícula, pues le lleva 17 años, pero mi tema no es con ella, es con él porque supuestamente estábamos platicando para una nueva oportunidad. La bebecita indicó que los tres se conocen pues tenían al mismo publi relacionista por lo que en más de una ocasión se han topado, incluso dijo que era su amiga, sin embargo expresó que le parece ridículo pues le lleva 17 años a Brandon. Aunque aclaró que el tema no es con Lisino con Brandon, pues fue con él con quien había iniciado a hablar sobre la relación y ahora resulta que está saliendo con otra. Afirmó que incluso Lisbega le llamó por teléfono para asegurarle que no sucede nada entre ella y Brandon, aunque la bebecita dudó de las palabras de Lis porque Brandon tiene fama de infiel. Daniela Alexis Barcelotrillo, mejor conocida como la bebecita, es una de las nuevas celebridades que creó TV Azteca, la cual saltó a la fama gracias a su polémico reality enamorándonos. El programa de televisión en el que se permitía que personas comunes y corrientes asistieran al foro en busca del amor de sus vidas, ahí conocimos por primera vez a Daniela. Fue en ese programa en el que la apodaron la bebecita, pues en su forma de hablar se refiere a todos como bebé y aunque en un principio el sobrenombre no fue del agrado de la joven actualmente lo ha adoptado y hecho parte de su persona.